La Escuela Normal de Sintalapa solo recibe a 20 alumnos para formarlos en el área de educación, lo cual para los aspirantes es insuficiente, porque más de 80 quedaron fuera, sin tener un espacio donde cursar una licenciatura. Estamos solicitando un aumento de matrículas para la Escuela Normal de Sintalapa, puesto que es muy reducido el número de matrículas que dan, solo dan 20. Este año dieron, dan fichas sin límite, este año se dieron 113 fichas. Acusaron que Sintalapa es un municipio que necesita de la formación académica para que la ciudadanía pueda educarse, pero esta solicitud no ha sido aceptada por las autoridades. Sintalapa es un lugar bastante pequeño, por así decirlo, sin embargo hay muchos jóvenes, y no hay una amplia, por así decirlo, escuelas públicas. Está el tecnológico, sin embargo, si tú quieres ser maestro, el tecnológico no te va a ofrecer eso. Y ofrecer escuelas privadas, escuelas de aquí de Tutsla, pues invierten más gasto. Más gasto que a veces algunos aspirantes, pues no tenemos. Además, el aspirante señaló que la escuela tiene la suficiente capacidad para poder ampliar su matrícula. No obstante, el espacio de la normal está desaprovechado. La escuela es grande, los maestros tienen disposición, y pues nosotros tenemos una vocación de querer entrar. También los maestros están de acuerdo con que se aumenten la matrícula. En Palacio de Gobierno les atendieron, pero no les dieron solución, por lo que lamentaron que ante la falta de recursos para estudiar en la capital o en una escuela privada, se quedarán sin poder estudiar y tener una licenciatura. Pues es lo que me gustaría que tomaran conciencia las autoridades con las que hablamos, porque aquí somos 25 jóvenes que pues vamos a quedar volando, porque, oh, buscar alguna otra opción, pero es lo que le comento, en Sintalapa no hay, no es mucho, pues, y para estudiar algo que te gusta, una vocación, pues por eso es que solicitamos un aumento de matrícula. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.